¿Qué es el paso express por Cuernavaca? Durante muchos años de Guerrero a México, pues hemos ido conociendo la dificultad que tenía ya este paso. Hoy queda libre, opera, muy buen momento, vienen las vacaciones, a partir del viernes empiezan las vacaciones de Semana Santa y este paso express queda en condiciones para que haya mucho turismo para Acapulco, para que Chilpancingo también se llegue más rápido, para que también, por supuesto, se pueda llegar más rápido a Tasco, para que se pueda llegar a Iguala, la Puerta de Tierra Caliente, por supuesto, y toda lo que es la columna vertebral para Guerrero. Sin duda, el paso express por Cuernavaca es una gran obra que queda en operación. Esta es una fotografía que está a mi espalda, que representa hoy estos carriles, que son dos internos, dos internos que son los centrales por los que se transita desde la entrada, lo que es al inicio del paso por Cuernavaca, hasta la salida y viceversa, y otros tres carriles que van paralelos por fuera, para que se permita que todos los camiones y taxis y carros que están localmente transitando, que yo creo que era uno de los problemas, pues puedan hoy transitar por estos tres carriles por fuera y el paso express, dos carriles de ida, dos carriles de venida, pues que estoy convencido que son muy buenos para Guerrero, son muy buenos para el turismo de nuestro estado, son muy buenos para Acapulco. Compartan, por supuesto, el beneplácito del gobernador de esta obra, que si bien es cierto no está en nuestro estado, pero estoy convencido que le va a ayudar mucho a nuestro estado y al turismo. Felicidades a todos, gusto en saludarles. ¿Protesta usted? Sí, protesto. Si así lo hicieren, que la sociedad se lo reconozca, en lo contrario se lo reclame.